El árbitro termina marcando el penal a instancias del VAR. Bueno, hay penal que va a ejecutar Lionel Messi, por supuesto. Va a pegarle Messi. Tomará carrera el argentino. Argentina puede sacar ventaja. Tomará carrera Messi para ejecutar el penal. El arquero que va recibiendo las instrucciones. Señoras y señores, el gran crack argentino. Una de las grandes figuras del Mundial. Puede anotar su primer gol. Camino, los récords que pretende romper Lionel Messi. Casi siete minutos del primer tiempo. Aquí lo contamos en la radio deportiva del Uruguay. Va a ir el rosarino más famoso. Le va a pegar Messi. Puede ser la apertura para la Argentina. Ahí va Lionel. Lionel se saca el sudor de la cara. Manos en la cintura. Va como vaquero a la cita de honor. Va a pegarle Messi a Messi para su primer gol. Messi llega, tira, gol. 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 Gol argentino. Lo hace Lionel Messi. Suave como brisa. Una caricia. La pelota entró. Mancita, mancita. Suave. Abajo. Rastrerita. Para marcar el primero de Argentina. Con la calidad del mejor jugador del mundo. Lo hace Lionel. Ya gana la Argentina sobre Arabia. Se terminan todos los planteos previos del conjunto árabe. Argentina lo embocó. Una corta carrera de Messi para poner en uno a cero. Para esperar el movimiento del arquero. Que señala un apunte y se mueve a la otra. Hizo la lógica. Messi lo esperó. El arquero fue a la zurda. Le remató al palo cruzado. Una caricia. Al balón con el borde interno de su pie zurdo. Lo abre rápido Argentina. Golazo de Cololo. Qatar. La jerarquía y la cló. Va a proyectarse Arabia con un tiro libre que va a estar efectuando hacia la mitad de terreno. Ahí va sacando la pelota con un golpe de cabeza al Maki. Al Maki tira un balón que pasa a la frontera. Va a recepcionarlo en la mitad de terreno. El jugador Iacer está tratando de avanzar. Va a ir a capturarla tras un toque Canu. Canu que trata de dominar una pelota que finalmente llega a los zapatos de Messi. Messi buscaba la pelota. La toma Arabia. Balón que viene en profundidad. Atención. Qué peligro puede ser. Gol. Tiró. Gol. Alzari. Gol. Alzari. Gol. De Arabia. Qué locura. Qué locura en la tribuna. Qué locura. Qué festejo. Qué festejo. Qué festejo. Qué descuido. Qué descuido. Qué descuido. De los argentinos. Besa el césped y reza al Seri. Que marca el gol de Arabia. Se cayó la estantería en el amanecer del segundo tiempo. Ya Arabia había inflado el pecho. Y acá definitivamente le da un golpe a la Argentina. Se equivocó la saga. Lo cobró al Seri. Están uno a uno. Por el pasillo central. Por ahí se metieron al Seri y al Mani. El primero que toca el balón es al Mani para desacomodar al Cuti Romero que había quedado emparentado con al Seri. No lo pudo cubrir. Notable definición cruzada del número 11. Se anima a Arabia y lo empata. Se estremece el mundo futbolístico. Una excelente definición de Saleh para un arquero grande como Dibu Martínez. El disparo cruzado lo sorprendió al segundo palo. Un pase milimétrico entre los agueros. Entre Otamendi. Entre Cuti Romero. Arabia Saudita sorprende a Lusail. Sale Fede. Y el fútbol en su máxima presión. Primer tiro al arco de Arabia en el partido. Termina en gol. No presionó en ese remate Romero. Y esto le pone expectativa a un partido que tendría que estar resuelto. Lo empata Arabia en el arranque del complemento. Golazo de Cololó. Qatar. 8.90. Va a buscar el balón en la zona de la derecha. El ataque árabe con Saud. Saud que se viene. Va sobre el fondo. Va Saud. Busca levantar el centro. Toca la pelota por debajo. Atentos. Atentos. Va al disparo. Se salva Argentina. Se salva Argentina. Se salva Argentina. Cuando probaba al serio otra vez. Sigue la pelota en el área. Se embalentó. Gol. 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 Relave subida. Gol. Golazo de Arabia. Salem, Salem, Salem. Salem, Salem, Salem. Qué golón. Imponente. Explota el estadio. Se tiña de verde. Un milagro árabe. Lo da vuelta. Lo remonta. Qué golazo de Salem 2 a 1. Bueno, tremendo Salem. Con la determinación en la que fue a buscar la pelota dentro del área. A trancar a la última zona de Argentina. A ganarla dentro del área. Y después a cruzarla y colgarla del ángulo. La colgó del ángulo. Literal. Ángulo cruzado de Martínez. Que nada pudo hacer. Golón y pico de Salem. Sorpresa mundial. Bueno, puede haber más goles en la Copa del Mundo. Pero este sin ninguna duda va a topear bien arriba. Una jugada genial. Buscando su perfil con pierna derecha. La acabó el árabe. Estéril esfuerzo del Dibu Martínez. Y en menos de cinco minutos. Arabia Saudita da el golpe bien grande en Qatar 2022. Gol. Lazo. Dicó lo lo. Qatar. 8.90.